Saludos, tecnoditos. Soy José Luis para Gramatoni.com y hoy toca vídeo sobre un producto informático que ya hacía tiempo que no traíamos al canal. Como necesitaba realizar una compra de un ratón, ya que el mío estaba ya empezando a fallar, se me ocurrió la posibilidad de plantearme la compra de un ratón que tuviera botones programables. Mi idea no es utilizarlo para jugar, pero sí intentar sacarle provecho en actividades de ofimática. En concreto, algunos comandos repetitivos que suelo utilizar, dije, ¿qué pasaría si utilizamos un ratón programable y utilizamos esos botones para esas tareas cotidianas que solemos realizar? Me planteé el poder comprar una marca de segunda calidad, de estas chinas que están ahora viniendo a intentar coger el mercado, como por ejemplo Red Dragon. La verdad es que estuve a punto de comprar un ratón similar a este, pero de la marca Red Dragon y no lo compré porque justo el día anterior había mirado el precio y dije, va, lo compro mañana. Y al día siguiente había subido 20 euros. Entonces, que anden jugando con los precios, no me gusta. Dije, bueno, pues vamos a intentar comprar el ratón que cumpla las características que quería más barato que encuentre. Y ese ratón es el que tenéis aquí delante. Es un ratón de la marca Elloso, que teóricamente es de 16.000 DPIs, de resolución, que es inalámbrico, no tiene cable, aunque puede trabajar con cable. Y el modelo es el Elloso X33. Por supuesto, todo este tipo de ratones los venden como si fueran gaming, aunque ya digo que mi idea no es utilizarlo para eso. En la parte de abajo de la caja no podéis ver nada más. Y en la parte de atrás, básicamente nos dice que es Pug & Play, que tiene 5 ajustos de DPI, que la frecuencia es de 2,4 GHz y prácticamente no trae nada más. Me llamó la atención que ahora estas empresas chinas que quieren vender en Europa, para tener la certificación EC, están utilizando una empresa en Alemania que en multitud de marcas y en multitud de productos siempre vi que era la misma. Fiable o no fiable, no lo sé. Y poco más que decir, o sea, vamos a revisar ya lo que sería la apertura de la caja. Si la abro al derecho queda mucho mejor. Manual. En principio está en chino. Sí, pero tiene multitud de idiomas. Vamos a mirar si trae el español. Aquí vemos inglés. Parece ruso. Portugués. Si viene portugués debía de venir español. Pues... Pues el español no es uno de los idiomas que trae. Aunque me sorprende que se traiga el portugués. Bueno, sigamos. Aquí tenemos el cable USB. Trae el logotipo de la empresa. Es un cable de este que tiene con malla trenzado. Tiene bastante buena pinta. Aquí está el receptor USB. Y aquí tenemos el ratón. El ratón cuenta con un scroll. Tiene también, por supuesto, el botón en la rueda. Tiene el botón de subir DPI's. El de bajar. Esto es una barra de led que nos indica los DPI's que tenemos configurados. Tenemos aquí otro botón más. Y por aquí los famosos 12 botones. No sé si dije antes 16. Tiene 12 botones programables. Esos 12 botones hacen una especie de cuñas. 3, 3 y otra cuña 3, 3. Con lo cual se supone que es mucho más fácil a la hora de pulsar los botones. Y por debajo tenemos un deslizador en el cual podemos seleccionar encendido o encendido con los LEDs. Se me olvidaba deciros que también aquí vienen unas pegatinas de repuesto para la parte de abajo del ratón. Y en la caja no viene nada más. Lo que es el ratón por la parte de abajo no tiene ningún tipo de configuración. Ya que había unos modelos que se podía cargar más o menos peso para cada gusto de... Para ajustarte a tus gustos. En este caso no tiene ningún tipo de configuración. Nos indica que es el modelo, como dije antes, X33. Que funciona con 3.7 voltios, 14 miliamperios. Y que lleva una batería de 85. Pues entiendo yo, 85 miliamperios. Eso nos daría unas 5 horas de funcionamiento. Y nada más. Ahora comparando este ratón con el mío, que es un Logitech MX Master. Este es un ratón de muy buena calidad, pero ya tiene muchísimos años. Está muy gastado y ya necesitaba una buena limpieza. El peso aproximadamente es parecido. Este es un tipo de ratón que la mayor ventaja que tiene es su agarro, que es súper cómodo. No te produce ninguna fatiga de trabajar con él. Ya para empezar, lo que noto es que el agarre es diferente, obviamente. Al no tener por aquí la aleta que tiene este, es algo más incómodo. Porque este, al apoyar la mano, es un montón de ergonómico. Este no. Creo que necesitaba un poquito más de aleta y ayudaría muchísimo. Tampoco se nota una diferencia muchísimo más grande. A los botones para mi mano, los 6 primeros se dan perfecto. Y los de atrás, ya hay que mover un poco más el dedo hacia atrás y es algo más incómodo. Pero bueno, teniendo tantos botones, no vas a conseguir que todos sean fáciles de utilizar. Entonces, unos serán mucho más fáciles porque ya te queda a la altura perfecta y otros tendrás que mover un poco el dedo para darles. Ahí, a la hora de configurar los botones, lo que más utilices, tendrás que ponerlos en este 6 del principio, los otros 6 para opciones o para características que vas a utilizar menos. Por lo demás, no tengo ninguna queja. Cuando compré este ratón, de lo que más se quejaba la gente es de que se estropeaban con mucha facilidad los botones. Entonces, voy a empezar a pulsarlos todos para verificar que, en principio, por lo menos, el tacto es bueno en todos los botones. En este 12 es perfecto. En este también es perfecto. Este también... Este no. Este botón ya falla. No me sorprende porque en los comentarios he visto que el 60-70% de la gente, el botón de bajar de PIs, fallaba. No sé si es un fallo de diseño o si, por contra, es un fallo de que salen muchos defectuosos y que, en vez de repararlos, no lo meten en los canales de AliExpress, vendiéndolos a un precio muy bajo y no se intentan colocarlos. Pero, obviamente, escuchar el clic. Este va perfecto. Y este... Nada de nada de nada. Me callo un momento y le doy para que veáis. Bien, pues ya sabéis que vamos a tener un segundo vídeo porque lo voy a desmontar. Voy a desmontar este ratón y voy a verificar qué le pasa a este botón. Porque, como digo, es multitud de gente que está quejándose de que cuando les llega a este producto el botón de bajar de PIs, falla y vamos a intentar dar una solución. A ver si el problema es de diseño, de calidad de componentes, o si es que simplemente le sale defectuoso y no lo están reparando y no lo están colocando a un precio más bajo en los canales de AliExpress. Lo que voy a hacer ahora es enchufar el USB y vamos a verificar cómo funciona el ratón. Voy a enchufar el receptor. Lo he enchufado. Ahora lo que vamos a hacer es encenderlo. Lo voy a encender con el alumbrado. Veis que se ha encendido. Ha hecho una especie de arco iris de diferentes colores. Y funciona perfectamente. En lo que es esta goma que la utilizo para soldar, le cuesta moverse. La voy a quitar. Y aquí ya funciona muchísimo mejor. Fijaros que están encendidos los 4 DPI y que no nos va a dejar bajar. No os preocupéis porque esto tiene solución. ¿Y cuál es la solución? Pues uno de estos botones de aquí, en caso de que no pudiéramos reparar el ratón, utilizamos un resto de botones para bajar DPI y solucionado. Si alguno de los botones me decís por qué no devuelve el ratón, deciros que no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema porque yo ya verifiqué qué pasaría si esto pasaba. Porque ya te digo que muchísimos comentarios decían que el botón de bajar DPI no funcionaba. Aliexpress te devuelve automáticamente el dinero si haces un reembolso. O sea, pides un reembolso, te envías el ratón de vuelta y te devuelven la pasta. O sea que no hay ningún problema. Pero en mi caso, como este es un canal de electrónica, lo que quiero es contenido. Y este contenido pasa por abrir el ratón y ver qué está pasando. ¿Cuál es el problema por el cual toda esta gente está quejando de que este ratón viene efectuoso? Entonces, segundo vídeo, modificación del ratón para que funcione correctamente. Lo voy a abrir y vamos a ver cuáles son los problemas. Este tipo de ratones donde las teclas son programables es crucial el software que viene con ellos. También una de las cosas que se queja la gente es de que no hay ningún sitio fácil donde poder rescargar el software. Es decir, no te dan un link directo ni tal. Es complicado encontrar el software. Pero yo me he fijado que aquí en la caja te viene un sitio web que se llama EYSP. EYSP.CN, donde se supone que es la página del fabricante donde podríamos descargar el software. Vamos a mirar. EYSP.CN. Le damos a Intro. Vamos a ver si existe. Debe de existir porque no nos está diciendo. Le cuesta un huevo. Aquí lo tenéis. Fijaros que está en un perfecto chino. Vamos a mirar el lenguaje a ver si nos da la opción. Ah, nos da la opción en inglés. Cambiamos a inglés. Va lento, pero al menos funciona. Vale, vamos a darle a Download. Nuestro ratón, recordad que es LX33. Y fijaros, aquí en el 29 de marzo del 24 tenemos los drivers actualizados. Os los descargamos. Y aquí tenéis el instalable, versión 3.1. La ejecuto. Le digo que sí. A ver si hay español. No hay español. Mira, como antes lo que es el manual. Tenemos inglés, portugués, ruso y chino. De puta madre. No hay español. Vale. Pues nada, pues lo instalaremos en inglés. Vamos a subir el nivel lingüístico de este país. Le damos a Nest. Por omisión, X33. Y instalar. Que arranca automáticamente el programa. Le decimos que sí. Bien, y aquí tenéis ya el software para configurar el ratón. Tenemos la página principal, la página de avance. Macro y Lighting. Vale. Bien. Tengo que reconocer que esto fue culpa mía. Y en mi caso he decidido poner 500, 1000, 2000, 3000 y 4000. Pero aquí podéis poner 1000, 2000, 4000, 8000 y 16000. Podéis configurarlo a vuestro gusto. La verdad es que se configura perfectamente. Aquí en macro podéis configurar los macros que queráis para la ola del ratón. Y asignar una tecla. Y aquí tenéis lo que es todo el alumbrado. Que yo en principio, una vez que haga este vídeo, lo voy a apagar. Porque no necesito que gaste batería con estas chorradas. Vale. Aquí en principal, fijaros. Que tenemos 16 botones. A ver cuál es el 16. Ah, vale. También nos permite configurar los de arriba. Porque recordad que en el lado solo tenemos 12. Vale. Pues bien. En el primero. Seleccionáis el botón y ya os da un montón de posibilidades. Entre ellas sería emular el botón izquierdo, botón en el botón derecho. Volver atrás. Aprender y apagar el RGB. Y fijaros que aquí tenemos también la opción de macro, de DPI y de multimedia. Pues si ponemos a DPI y le damos a DPI menos. Con el 1 bajaríamos. Con el 1 bajaríamos DPI. Vamos a darle a aplicar. Veis que tiene aquí. Y ya, teóricamente. Vale. Pues entonces ahora, una vez que hemos realizado eso, se supone que al pulsar el botón 1, debería de bajarnos los DPI's. Ah, fijaros cómo funciona perfectamente. Entonces, ahora sí que os fijáis que el botón de DPI subir sube, el de bajar no baja. Pero como he configurado el botón 1 para que lo haga, fijaros, lo voy a poner aquí en el centro para que lo veáis, fijaros cómo se mueve con la resolución más básica. Si yo subo, ya veis que es el doble. Y la más alta que tengo aquí, que es 4000, ya veis que a pesar de que mi monitor es de 4K, moviendo muy poquito el ratón, hace rangos de lo que es el punto del ratón muy grandes. Bien, fijaros también, como te he dicho antes, que lo tengo a muy baja resolución de las que puede dar el ratón. Porque aquí le podéis poner hasta 16.000. Entonces, ahí tenéis un rango espectacular de grande para que podáis coger lo que vosotros preferís. Yo en mi caso, como veis, he decidido bajarle mucho la resolución. Porque prefiero algo más de precisión y no que andar intentando ajustar el ratón perdiendo tiempo en eso. Pero como os dije antes, cada uno tiene sus gustos. Entonces, también a la hora de mirar, fijaros que el software funciona perfectamente, que es bastante completo, que nos da opciones prácticamente de la configuración del ratón de todo tipo. Porque todo aquello que no tenemos a la hora de tenerlos prefijados para el botón, que ya tenéis, veis que aquí tenéis mogollón de opciones, siempre podéis utilizar la opción macro, donde lo que vosotros hayáis poniendo por aquí, lo tomará como referencia y a partir de ahí lo replicará. Esto es la primera toma de contrato con este ratón. Entonces, tampoco os puedo decir mucho más. No he, solo lo he sacado de la caja y he verificado el funcionamiento, porque como dije, hay mucha gente que se queja de fallos de calidad del producto, de calidad de que fallan algunos botones y demás. Si estáis dispuestos a pagar un poquito más, que un poquito más es casi el doble, sí os recomendaría una marca como, por ejemplo, Red Dragon, que, a diferencia de este, vendrá con una calidad mejor, tiene la posibilidad de variar los pesos del ratón, que esta no lo tiene, y tiene bastante fama, sobre todo en teclados mecánicos y demás, con lo cual supongo que es un poco más de calidad. Entonces, por 29 euros que vale este ratón, no vais a encontrar ningún ratón programable por menos dinero. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Os recuerdo también que los agrolimos de YouTube nos están haciendo la puñeta y últimamente las visitas están cayendo en picado. Por eso, si me dejas un comentario y me dais un like, me ayudaría bastante a intentar cortar esta sangría que nos está haciendo YouTube. Y nada más. Si este contenido te gusta, ya sabes, en próximamente seguiré haciendo vídeos con esta temática. ¡Un saludo, tecnoadictos!